Marrama Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Marrama Miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Marrama Miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marrama Miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya le llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrama Miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrama Miau, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrama Miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Marrama MQ 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 Gracias por ver el video.